¡Au! Mira como Jake despierta a Jacob, que se le sube arriba y se le sube a la cama. Dile, manito, despierta. ¡Pierta, despierta, manito, despierta! Dile, despierta, manito. Despierta, dile, despierta, manito. ¡Qué muchachos, despierta! ¡Qué golazo! De los muchachos, despiértate, dile. Dile, Jacob. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Despierta, manito, dile, despierta. Despiéndate, 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 despiéndate. No sé qué eres despertar, Jacob, ¿qué hacemos? No te dejes aquí. A la coquilla, a la coquilla. No te suelta, Jacob. Me sale coquilla. Dile, que se despielte, dile, que se despielte. Ya se despeltó, Jake. Ya manito se despeltó. No, 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 no. No vayík.